Ya, ya. Pásele, pásele, pásele. Uy, está bien grandote. Sí, es el de adentro. Ya, ya, ya. Ya, ya. Hazte para allá, hazte para allá. ¿Qué edad tiene? Como unos siete años. Siete, ocho, ya. A ver, con esto. Y él quiere masticar y corre, llorando. Hasta me ha figurado que ya está bajado de pez. Pero abre la mandíbula, llora, ya se lamió como si nada. Y a la palpación, la mandíbula está bien, está dura. Pues quién sabe qué será. Tendrá alguna croqueta pegada que le le esté lastimando. Tosiera. Tosiera, pero en la muela. En alguna muelda. Si tratara de sacarla. Sí. Pues no sé qué tiene entonces, pero no come. Bien, ok. Bien. Bueno.